El pronóstico del tiempo Máxima de 27 Pasamos al día miércoles y jueves Con una mínima de 21 Máxima de 29 Para el día viernes ya casi fin de semana Mínima de 21 Máxima de 25 Para el día sábado y domingo Nos espera una temperatura mínima de 21 Máxima de 30 Y llegamos al día lunes y martes y miércoles Con una mínima de 23 Máxima de 29 Y pasando a otro tema Permítame informarle que la presa La Boca Cuenta con un nivel de 97% llenado Dando un total de 33 millones de metros cúbicos de agua La presa Cerro Prieto Tiene un nivel de 81% llenado Dando un total de 244 millones de metros cúbicos de agua Y la presa El Cuchillo Cuenta con un nivel de 87% llenado Dando un total de 985 millones de metros cúbicos de agua Y antes de terminar Les quiero contar que ya está disponible El app nacional para Android y iOS Descárguela para que usted siempre esté muy bien informado Y yo regreso mañana con mucho más información Que usted tenga un excelente día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!